¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 173 De lo que va Boruto hasta el momento Bueno, el capítulo pasado fue Ahí más que nada Un unitario Para pedir el autógrafo Nada más y nada menos que del gran dios Orochimaru, todos quieren ese autógrafo De esa carta, por eso todos lo están buscando Y ellos obtuvieron Lo que es ahí El autógrafo de Orochimaru Que Orochimaru ahí se puso bien La 10 y le dijo, bueno, acá está El autógrafo Antes que nada, ahí Pispió la carta, la examinó bien Miró los datos que le metieron Y dijo que lo estaban Subestimando, así que ahí Denkissé Supuestamente se iba a encargar de corregir la carta No sé, pero me pareció muy Pero muy divertido Me hubiera gustado también que su ex Tipo como que diga, eh, ¿qué onda? Yo no tengo ninguna carta, ¿hay alguna carta mía? Sería muy divertido Y bueno, ya sabe ahí Orochimaru que Mitsuki ya tiene Varios amigos y no solamente Boruto, ¿no? Así que bueno, muy interesante Vamos a ver para dónde va a encargar esto Si va a ser otro capítulo Unitario o no Así que bueno, lo descubrimos Ahora mismo, ¿no? Así que sin más que decir Voy a poner play a este capítulo Bien Estos son Los del viejo, ¿no? Así es El viejo este científico que anda buscando Marionetas y cosas raras Anda haciendo Y señor Fuggar me parece que va a gatillar Argueguita, ¿no? Para eso va Que las instalaciones acá a la vista Son más Para atención al público Porque el verdadero está Por abajo En Bajo de Tierra, ¿no? Los proyectos que se van haciendo Extraoficialmente ¿Esto es donde se dirigieron? ¿Dónde fueron estos? También al mismo lugar, ¿no? Ok, porque iban a llevarle el anillo Esto se me hace que va a cambiar Se me hace que va a cambiar En dos minutos, ¿no? El dolor de corazón ¿Y el anillo a quién se lo van a dar? ¿A la esposa? ¿O no fueron para eso? No, cuando le digan ¿Sabe la vieja que va a la hija? bien bien no sé si la chica sabe que el esposo fue asesinado prácticamente y todo lo que le pasó no o quizás esté ahí porque llevaban unos par en camilla yo no sé si el que llevan en camilla sea el esposo de esta mina que lo están tipo queriendo estabilizar quizás el viejo lo que está queriendo hacer es simplemente estabilizar ese cuerpo así como hicieron con la chica y mitsuki no que le pasó ahí sus anticuerpos quizás el viejo lo que está intentando es salvar a su porque después de todo era su empleado también y ponerse de lado también a la esposa y al otro chabón hay que ver cómo queda el chabón si es que se recupera y no termina así siguiendo este pelado no porque quizás le meten ahí anticuerpos de células de kashirama todo para estabilizarlo y termina volviéndose viste súper agresivo y se termina volviendo el líder de los encapuchados no quizás el otro sea un experimento así también el chabón ese que anda dando vueltas pero no sé vamos a ver qué pasa la chica será de muy tranquila como para que el marido esté muerto no a menos que no sepa que el marido esté muerto o no esté muerto en sí así que bueno vamos a ver qué pasa el secreto del sótano y esto se pone cada vez más hingekin o kioshi tan gradualmente que no me di cuenta bien bien o sea que encima un mes bien eso es una cuestión de espera por que le diga che te vinieron a visitar pero no solamente ellos vinieron a ver no no lo mandaron no mandó a espiar aquí el mando a su beso y si se puede se puede convertir en agua este se va a creer este se va a querer que quiere que siguen en pelea no? Un mes Vamos Que aguante chabón O sea Al menos que vaya Yo creo que vaya Boruto Para que se tranquilice Y tenga que aguantar un mes ahí Quemando un clon de sombra Como hace Naruto Así tenemos el power up De Mitsuki Uy le están dando con un caño A Konoha Bien Encima le da un apoyo económico Y está Super seguro Que está haciendo el bien Acá nos van a mostrar el resultado A todos Bien 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 A ver A ver A ver A ver Y esta Y esta Y esta mina No sé qué onda Si es un Un experimento O qué Este se dio cuenta Que anda por ahí Con los jamalos Me parece No ¿Qué es? ¿Qué es? Bien Para que no Que no Le llenen de COVID La sala Bien Una buena Sala de esterilizamiento Hay que ver Che Que está pasando acá ¿Qué pasó ahí? Algo No sé Es medio extraño O sea que si Konohamaru Se mete Sin esterilizarse Podría ser un quilombo Bárbaro Y el pianito Ese De suspenso Yo creí que era Por esas cosas Que le fueron tirando No Ah bueno Ya sabe Le van a tener que decir La verdad Che A ver A ver A ver A ver A ver Ojo Que si sabe Mucho La pueden notar Se va a meter En un quilombo Y la mina No es ninja Le van a cortar El pescudozo En cualquier momento Chabón Si tiene mucha Información Si ni con hoja Puede Está Tiene mucha gente A su favor El viejo este Y me intriga Que carajo Le inyecto A estos Era muy blanca En serio Se ve Super tecnológico Igual A ver A ver A ver A ver A ver Bien Acá No parece Nada malo Todavía A ver A ver No chabón No chabón ¿Qué es? ¿Qué es? Oh Bien, al final era con Ahamaru y los demás ¿Pero qué carajo es esto? Bien, bien, bien Igual ya se me pareció sospechoso cuando estaban en el ascensor ahí mirándose con cara rara ¿Pero entonces qué onda con eso? Ah, ahí le metieron el cajón ¡Vamos! No, lo mató el viejo, no Le cortó el otro brazo, o sea Ah, no, es cierto que le falta una pierna en nombre A ver, a ver, que muestre más el laboratorio y los experimentos Exigimos una explicación Pero por qué lo llevaría ahí ¿Por qué llevarlo al verdadero laboratorio? Si le podía meter un Genshutsu Uh, ahí lo van a hacer boleta al feudal, eh Uh, y el otro no lo va a permitir ¿Qué era? Se mueve por voluntad propia No ¿Qué? Es el dedo de... De coso, bro De los locos Adams Bien, la pelea ultrafinal ultraviolenta de Konohamor A ver, vamos a ver a Konohamor en acción por fin Y a su amigo Ya lo estamparon contra la pared ¿Y esto qué son? ¿Experimentos? Caras raras tienen, eh Que adelante el plan Y estos deben ser creados para la pelea, ¿no? No, ¿y eso qué es? ¿Eso se creó con la célula de Hajirama? ¿Qué carajo es eso? Son las células de Hajirama Eh, actuando en algo, ¿no? Oh No me veía que le está sacando el... El chakra Como el... Sí Pero se está saliendo del control Vas a acordar Vas a acordar el extraterrestre Que había que tirarle Head and Shoulders Se está volviendo igual No, los dejaron ahí No Ah, el otro científico No Más nutrientes Si, es como un árbol Porque estaba creciendo como una planta Ahí, ¿no? Claro, son las células de Hajirama Uh No me vea que los nutrientes son todos estos No me veía que los nutrientes van a ser todas esas personas Bien, están jodidos jodidos, ¿eh? Ah, ahora quiere que los saquen de ahí los perros de Konoha Esto está... Bien, como van a derrotar esa cosa Tiene que tener una debilidad de eso Uh, estos están en el mismo lugar encima No es el momento de preguntar nada, ¿eh? No sintieron el temblor ellos ¿Quieren pruebas? ¡Pum! ¡Oh, justo! ¡Viste, perfecto! Necesita pruebas Ahí tiene un bicharraco gigante Los experimentos salen de control Esa no era la misión, pero bueno No, se fueron Nodoy La dejaron a una piba ahí Uh, vamos a ver el verdadero entrenamiento De Boruto y Sarada Los frutos que van a dar ¿Y eso qué es? No me diga que es tipo... Y así termina el capítulo Bueno, no me diga que es como la flor esta de Kaguya, ¿no? Que cuando se abría Podría ser el Super Genshuxu Mundial O se abre y tiene como una fruta super prohibida Tipo la manzana de Dan y Eva Que cuando lo comió Se hizo super poderosa No sé, podría ser cualquier cosa Pero este árbol Es producto de las células de Hajirama Entonces, si mal no estoy, ¿no? Porque las células de Hajirama Provocan, eh, esto Ramificaciones Y convertidas en maderas Y en árboles Así que ese fruto Que está ahí a punto de salir ¿Qué será? No sé Pero bueno, eh Lo vimos con los Zetsu Blancos Cuando eran todos Atrapados por Zetsu Blanco Le sacaba el chakra Y, eh El árbol florecía Y daba un único fruto, ¿no? No sé si tendrá Eh, correlación No sé si tendrá algo que ver En los Zetsu Blancos Con células de Hajirama Y con este fruto O no Pero bueno Eh, ahí se va Sarada en busca Eh, bueno Sarada y Boruto, ¿no? En busca de Eh, Konohamaru Para continuar la misión Es muy, pero muy probable Y casi obvio Que se van a encontrar Con el rival Que ya Eh, nos venían planteando, ¿no? Ese tipo encapuchado Y quizás tengan El segundo round Con este tipo Que en la primera misión No le hicieron Pero ni cosquillas Eh, y es por eso Que se pusieron a entrenar Así que es lo más probable Que se vuelvan a encontrar Con este tipo Y tengan Un segundo round De esta pelea Y quizás La chica ella Que anda dando vueltas Eh, ahí Eh, la que simuló Curarlo Mientras el brazo Se le iba caminando Al gran estilo Dedos De los Locos Adams Eh, es posible Es posible que ella También sea Eh, una de estas Mutaciones Y tenga habilidades De combate, ¿no? Y tendríamos ahí Eh, no sé Azarada Contra la piba esta Y a Boruto Nada más Y nada menos Que contra el otro Chabón encapuchado, ¿no? Así que bien Bueno, nos quedan Capítulos bastante interesantes Así que vamos a ver Para dónde va a encarar La serie Así que bien Eh, por lo menos Eh, Mitsuki ya está ahí Eh, por lo menos Con habla Consciente Eh, lamentablemente Eh, se enteró Que Boruto y Sarada Fueron, eh En rumbo al peligro Yo pensé que no iban A entrar en peligro Y que iba a servir Solamente para Eh, distracción De Mitsuki Pero no Al final Pueden estar en peligro Y Mitsuki va a querer Ir ahí a toda costa Así que quizás Eh, Orochimaru Tenga que adelantar Sus planes Para curarlo rápidamente Y que de un mes Pase a unas par de horas Para que Eh, en el final De todo esto Aparezca Mitsuki De su Super poderoso Pudiendo controlar A la perfección Lo que es El modo sabio ¿No? Así que bueno gente Hasta acá el capítulo Hoy Muchas gracias Por ver este capítulo Hasta acá Junto conmigo Se le dejo abajo En la descripción De lo que es El grupo de Facebook Si se quieren Unir de segundo canal Si quieren Echar un mitazo Al Instagram Si quieren tirar Ahí a unos mensajitos Y nos vemos más recién En el próximo capítulo Gente Un saludo Quizás puedas recordar Cuando este cielo lloró Son las lágrimas Ese dolor Que cuida tu senda Ese dolor Que siempre será Por siempre Tu fortaleza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!